Chicos, este video está auspiciado por CyberGhost, que es una red de navegación virtual Tiene servidores en 90 países, tiene una garantía de 45 días Por si te suscribiste y no te gustó y lo querés cancelar Tiene soporte en 4 idiomas, por si necesitas ayuda, alguna duda, lo que vos quieras Tiene soporte las 24 horas y en 4 idiomas CyberGhost VPN tiene, escuchen bien chicos, 30 millones de usuarios alrededor del mundo 30 millones, y si te querés suscribir, uno va a estar el link acá en la descripción Va a estar para suscribirte a CyberGhost VPN y la suscripción por mes es de 1 dólar 99 chicos Así que si quieren navegar virtualmente y de forma privada Si quieren buscar, no sé, lo que ustedes quieran de forma privada y anónima Esta es la red virtual que tienen que descargar Y chicos, una de las mejores cosas que tiene CyberGhost VPN Es que tiene desbloqueado más de 35 plataformas Como Netflix, como Amazon Prime, como Hulu, como Disney Plus Que es el nuevo que salió Chicos, CyberGhost VPN tiene de todo Así que va a estar el link acá en la descripción por si quieren descargárselo Y los dejo con el video, chau Buen día a todos chicos, ¿cómo están nosotros? Excelente Pará, pará, pará Quiero que una vez a vos el saludo, ¿puede ser? ¿Te lo vas a llevar? Sí, dale, rebobinemos, te lo rebobinemos Dale, dale Buen día a todos chicos, ¿cómo están? Nosotros estamos Excelente Bien, amorcito, ¿cómo aprendió? Muy bien Bueno chicos, como nuestro video de tipos de besos tuvo un recibimiento increíble Pum, casi 3 millones de views Seguramente va a pasar a las 3 millones Muchos nos pidieron en los comentarios Chicos, a la segunda parte, 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 a la segunda parte Acá estamos haciendo la segunda parte Así es chicos Así que, bueno, acá tenemos unos tipos de besos muy buenos Que los pensé yo y algunos los pensó Sasha La mayoría los pensé yo Bueno, vamos a arrancar con el primero Que es un beso chicos Que este beso por lo general Espera, un segundo Espera un segundo Sí Bueno chicos, para el siguiente beso No te voy a decir que beso es Solamente voy a sacar un objeto que tengo acá en los malos Cierra los ojos Sí, pues ya estoy cerrado Bueno, mira No sé si alguna vez fueron a una fiesta o algo Y estaba esto Para vos dejarlos son cerrados Ay mira, mucho miedo para ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es, boludo? No sé qué es Un hielo, ¿no? Sí Vení Ese es el beso al hielo, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo nunca lo hice Yo me tengo que poner todo el hielo en la boca Te chapo un poco y te paso el hielo en el hielo No, pero es exigente si nos vamos a ahogar, boludo No importa, dale No, me lo tenés que pasar Eso sí Me metió desde vos Todavía lo tenés que hacer Es muy grande, te dije Mirá lo que es esto, chicos Es un hielo enorme Yo te lo paso Dale, dale Ay, pero Hacemos más sensual Parecemos un sapo Joder Te va escupiendo mi ángel Y pará, es más sensual Escóndelo ahí Pará, que no puedo Dale 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 Con jugo Dale ¿Qué? ¿Qué es esto? Dale Que asco Pará, estúpido Pero dale, nena Así voy Mirá, de frente se ve así ¿Qué? De frente se ve así, mirá De frente se ve así Horrible ¡Ah! Chicos, ¿para qué cosa? Pasemos No te lo pasé ¿Qué? Te lo pasé Bueno, chicos Este es un beso Que implica Cartas Y no son de magia Bueno, este beso Es a través de una carta Y el que se la queda O sea, el que aspira más Gana, ¿entendés? Chicos, nunca vi este beso en otro lado Dale Dale ¿Cuánto tiempo te lo va a estar? Nada, el que aspira más Se lo queda y gana Dale, dale ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? Porque yo terminé primero, boludo ¿Qué gané? ¿Qué gané? Te ganaste... Un beso Que tierno Bueno, chicos Ahora me toca a mí Gracias, hermano Soy un pervertido Bueno Chicos, este beso se llama El beso con lengua ¿Las novelas? No ¿Cuál? Este es el beso con lengua Solo con lengua No podemos tocar otra parte del cuerpo ¿Las novelas? ¿Las novelas? Eso es un beso Que no existe igual Si existe ¿En dónde lo viste? En el mundo de los reptiles Dale Chicos, pero que asco soy de novio Que feo Me gustó ese libro Me encantó Venía a ver Me gustó Te acababa la lengua A ver Al saca lengua Es chiquita la lengua De acá y para afuera Vamos a hacer como si la vida real fuese normal Darnos este tipo de besos Dale Bebe Te amo Dame un beso Dame un beso Me encantó Te pica la lengua de la cosquilla Bueno chicos Vamos a hacer un beso cada uno ¿Te parece? Dale Un beso yo Un beso vos Perfecto Voy yo con un beso que no tiene acá Este es el beso que arranca en algo y termina en otra cosa ¿Cuál es? Este es el beso Este es el beso Primero lo hago y después te digo Dale Dale Este beso arranca así Besando No se que Y después como que vas bajando por acá Por acá Por acá Este es el beso en el cuello ¿Qué fue eso que dices chicos? No se No fue tipo un beso Fue como No, no, no Tipo me quise ser gracioso Soy un imbécil Total Bueno chicos Ese era el beso en el cuello Bueno, pero no se Le doy un 5 Horrible Horrible Le doy un 5 No se que me paso Yo no soy así Les juro que soy sexy Soy canchadera Bueno Uy, este es buenisimo ¿Cuál es ese? Beso invertido como el hombre araña Y ese es muy gracioso ¿Tienes que jugar el techo? Ya vengo chicos Quiero confesar que yo estoy haciendo este video en boxer tipo en calzacillo Tremendo lo tuyo No sabía que iba a venir el beso en el hombre araña Bueno, tenés que poner así La silla al revés No boludo Y tirar la cabeza para atrás Pero tirate bien Espera que me puedo quebrar el cuello Ay, te vas a tirar la silla Espera, espera Espera, espera Para no quebrarme tanto el cuello Estoy saliendo en la cámara Te vas a tirar la silla para atrás Dale bebé Más tiene que ser Yo no me puedo dar la vuelta Pero para vos es la escena del hombre araña Dale ¿Y cómo es la escena del hombre araña? Yo nunca vi el hombre araña Decime con unas palabras lindas ¿Cómo se llama el hombre araña? De real Parker ¿Y qué tal estuvo? Raro Bueno, este es un beso bastante romántico Pero es un beso como... Chicos, las ideas que sabes son muy raras Pero es un beso como... Como viste los que te da alguien cuando... Mira así Los que te da tu abuela así Yo le llamo el beso del Papa Francisco Porque la papa está en la frente ¿Y ahí está el beso? ¿Sí? Es un beso como... Cariñoso ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Me gusta? A ver Hija mía Estás bendecida Listo Me siento otra ahora Es medio raro ese beso Pero bueno, está bien Es válido chicos El beso del Papa Francisco Este beso es muy gracioso Primero vamos a hacerlo Y después vamos a poner el nombre Juana ¡Estoy casada! ¡Estoy casada! ¡Estoy casada! ¡Estoy casada! Este es como un beso... Vos es tuyo Bueno chicos, yo lo noté ¿Vieron en las novelas? Que se chapan así con todo Y después se te subí como Estoy casada Tipo así Como el beso de la arrepentida Le puse yo Tipo como que se re chapa Re quiere Pero después se arrepiente Y da un cachetazo Al chabón Y vos me dijiste un cachetazo Yo te lo di Y me ronco la cara Me dijiste que te doy muy fuerte Un poquito Un poquito para atrás Pero bueno Me prendí mucho en el papel Y todo eso Bueno chicos Y llegamos al último beso Si son menores de 18 años Les pido que se vayan del video No en serio chicos Esto no es un beso para menores Este es el beso sexual El beso que termina en una bomba de Hiroshima En la cama Así que bueno Lo hacemos Bueno Ay chicos Perdón por interrumpirlos Pero esa parte no va a estar en el video de Youtube Va a estar en mi Firework chicos Recuerden que en Firework subo contenido para más 18 Subo todo el contenido que Youtube ahora restringe Que te desmonetiza El último video me lo borraron Todo eso chicos Lo subo a mi Firework Para entrar y ver La continuación del video Va a estar en el primer link de este video Así si es Toquen el primer link de este video Entra a la aplicación Como les esta apareciendo en pantalla Tienen que tocar Numeral de ahí arriba Buscar mi usuario Gonzalo Goete Tienen que tocar el botón Seguirme Y cuando toquen el botón Seguirme Les van a aparecer todos mis videos Ahí los últimos videos Y la continuación de este chicos Así que nos vemos en Firework Chau 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 Chau